Arr, fight, 666 Y es el Chiqui Serrea Armamos la conecta de Monterrey hasta USA Siempre andamos bien pilas y abrimos al que se cruza Yo me la paso chido mientras otro desmenuza Si apunto nunca fallo a Chile que te hago chusa Carnal, soy adicto a todo lo ilegal A veces me porto bien, a veces me porto muy mal Y a todo me da igual, al Chile no me importa nada Soy más mexa que el nopal, más regio que la carne asada Aquí no es cuento de hadas, la de beso, la de ramas No se andan con mamadas, cálate y te llueven balas Ustedes son chavalas netas que no son de barrio Yo les corto las alas al que se crea más guarrio Quiero ser millonario a ver si un día lo consigo A cualquier horario me cuido del enemigo Que me la he pelado, Diosito está de testigo Ya no confío en nadie, por eso no tengo amigos Seguimos firme en el movimiento Muchas bandas que no saben qué onda Al Chile que a mí me sobra talento Y tú no me aguantas ni una ronda Pon atención y toma asiento Guardé silencio y no me responda Cuando canto, canto con sentimiento Y el rap no creo que te corresponda Narco malandro, ando sonando Los enemigos están temblando Le tiro bala, tal que la caga Todos unidos, nadie se duerme De norte a sur estamos pendiente Nos vale verga, vamos al frente Pero sin pinta de delincuente Canto pa' narcos y delincuente Póngase verga porque no juego Muchos dicen que soy una verga Pues aquí tiene que se entretenga Di lo que quieras, no me voy a ir Tengo talento pa' sobrevivir Junto con chiquis andamos recios Es para narcos y pandilleros Si no era narco ni pandillero Compa, mejor quede ser callado Estilo narco me ven venir Cerraron la puerta y yo las abrí Guacha el estilo que yo te traje Puro narcotrap Seguimos firme en el movimiento Muchas bandas que no saben qué onda Al Chile que a mí me sobra talento Y tú no me aguantas ni una ronda Pon atención y toma asiento Guarde silencio y no me responda Cuando canto, canto con sentimiento Y el rap no creo que te corresponda El rap no creo que te recuerda No creo que te escuchaba Y el rap no creo que te escuchaba